Música Quiero todo esto. Quiero ser informado sobre lo que ocurre al más alto nivel. Quiero ver a la gente uno por uno. Quiero que me amnistíen por todo lo que pienso hacer de ahora en adelante. Quiero entrar en los... Quiero que se sepa que el presidente de USA barre para su casa de una manera descarada. Quiero comer potitos bledine. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto querían. El viento oscuro, nuevas y horrendas enfermedades cogerán por sorpresa a los últimos supervivientes y las plataformas espaciales quedarán destruidas por el desgaste, el agotamiento de las reservas, el efecto natural de la decadencia generalizada. Oye, vive, trae, de brillar el sol y el corazón. Temporas, triste, con tu amor a su lado. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y a veces me preguntan en algunas entrevistas, y usted, señor Fernán Gómez, cuando tiene que besar a una actriz en un rodaje de alguna película, ¿usted qué siente? Y yo siempre les contesto, pues gusto, señor mío, mucho gusto. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. Mi hermanito está en la cuna, le estoy cantando la nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco. Ay, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo inocente. Señor presidente, yo te voy a hacer una letra que voy a leer, si tú tienes el tiempo. Yo vine a recibir mis papeles militares para ir a la guerra. Hay un Madrid que se apaga, hay un Madrid que se quema, hay un Madrid que se queda, y hay un Madrid que se va. Hay un Madrid que se entrega, y hay un Madrid que resiste, hay un Madrid que no existe, y hay un Madrid que es verdad.